...cambiado muchas veces el motivo de la movilización y el paro. Primero era por los despidos, por los que no se habían pagado bonos. No fue generalizada esa situación. Hubo sectores puntuales donde hubo despidos o donde no se pagaron los bonos. Pero no hubo paros a esos sectores puntuales. Hubo un paro al gobierno nacional. Y ahí es donde nosotros vemos que hay una intervención política. Ahí es donde nosotros vemos que en esa movilización... ...claramente hubo una consecuencia política, sobre todo al final. La gente lo vio con mucha claridad cuando se subieron algunos... ...arriba del escenario, corrieron algunos dirigentes, incluyéndolo a Héctor... ...y empezaron con el volveremos. Y cuando ese es el volveremos, nosotros queremos decir con mucha claridad... ...ese volveremos, nosotros no vamos a volver a la política de Kicillof... ...a la política de Moreno, a la corrupción de López. Digo, esas cosas no van a volver en la Argentina. Porque para eso fuimos elegidos y para eso nos acompañó la gente el sábado pasado. Entonces ahí hay una gran diferencia de diagnóstico. ¿Usted está entre los que creen que el paro tuvo una adhesión importante dentro del gobierno? ¿Y cómo uno de los posiciones? Y otros que dicen, ah, bueno, fue por el transporte. Definitivamente fue por el transporte. Se notó mucho en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario. El resto del país trabajó casi con normalidad. Todos los informes que tenemos en las distintas provincias, en el sector público... ...hubo mayor adhesión que en el sector privado. Pero me parece que también hay que preguntar a la gente si esa adhesión se da porque no había transporte... ...o se da porque efectivamente estaban de acuerdo con las consignas del paro. Que son, vuelvo a decirle, consignas muy difusas, consignas que fueron agregándose... ...consignas que todos los días había un motivo distinto. Y que me parece que cuando se plantea el cambio de modelo económico... ...y algunos lo plantean con una vemencia como que caiga el modelo económico... ...ahí me parece que lo que tenemos que tener en claro es que la Argentina ha logrado bajar la inflación... ...de manera significativa en comparación con la primera parte del año pasado a como estamos hoy. Ha empezado a recuperar la producción, ha empezado a crecer el empleo... ...y justo en este momento hacemos un paro y en el medio de un año electoral. Por eso a veces muchos de nosotros consideramos que acá hay algo más que los intereses en defensa de los trabajadores... ...sino que también hay una voluntad, una intervención política, sobre todo de algunos sectores... ...como señalaba Héctor anteriormente, más radicalizados. Y que muchas veces los que están trabajando en función de generar más equilibrios... ...se ven desbordados por los sectores más radicalizados. Este es un paro inoportuno, es un paro innecesario. Y sobre todo cuando hay voluntad del gobierno de seguir trabajando en el diálogo. Fíjese usted. Las dos partes, y ustedes dos, usted el ministro y el Héctor D'Aer de la CGT... ...dicen que tenemos que seguir hablando. Ahora, ¿usted qué tiene experiencia en esto? ¿Se puede seguir hablando igual que anteayer, mañana, habiendo paro por el medio? Por supuesto que hay que reconstruir confianza, que hay que reconstruir... No es que un paro nacional pasa sin dejar una huella. No tenga ninguna duda, Julio, que nosotros estamos dispuestos a dejar de lado cualquier cuestión... ...que tenga que ver con declaraciones personales o con cuestiones específicas. Acá hay algo que es mucho más importante para nosotros que es el bienestar de los argentinos... ...las oportunidades de trabajo y de empleo, la formalización de esos trabajadores... ...que hoy están en la informalidad, la cobertura de los jubilados. Hay desafíos que son mucho mayores y que son nuestra responsabilidad y por eso le pedimos al sector empresario... ...como también lo señaló el presidente cuando dijo que había mafias en los sectores sindicales, empresarios, judiciales... A los muchachos de la CGT les gustó nada, que lo traten, que había mafiosos... Pero no existía una conducta mafiosa de la mano del caballo Suárez y el Somu, digo... ...había algunos que utilizaban los gremios para hacer extorsión a algunos sectores, digo... ...estas conductas, como también el sector empresario o algunos empresarios argentinos... ...no pagaban los impuestos para enriquecerse y seguir comprando otras empresas, digo... ...son actitudes que claramente tienen que ver con los mafiosos y que el presidente y todo el gabinete... ...y todo Cambiemos estamos diciendo basta, ¿por qué? Porque tenemos ese mandato popular, porque la gente nos votó para eso... ...y vamos a ser consecuentes con lo que la gente nos votó. Entre los números que usted...